El jueves pasado, la ingeniera comercial Kenita Larraín dio una entrevista al diario Hoy por Hoy, en donde a través de su facultad de numeróloga, hizo unas predicciones bastante potentes sobre lo que trae este 2017 para todos nosotros. Del 2017, desde el punto de vista de la numerología, se pueden hacer varias lecturas. Por el 17 hay una esperanza y búsqueda de lo místico y desarrollo personal. Este año podría tener alguna sorpresa, enterarnos o tener contactos con seres de otras dimensiones. A través de los números, la ex modelo vaticinó un cambio de conciencia a nivel social, lo que nos obligaría a ir hacia adentro y por ende percibir entidades a las cuales no estamos acostumbrados. Así que fuimos en busca de la especialista en estos temas, la medium Vanessa Daroch, y esto fue lo que nos dijo. Nos dice que viene algo grande. ¿Cómo qué, por ejemplo? Vamos a tener más avistamientos, vamos a tener a lo mejor alguien que... A ver, hay una persona que se llama Luciano Pardo. Él vivía antes en el cajón del Maipo, creo, ahora no sé dónde está viviendo, pero él es un abducido real. O sea, el abducido real que yo puedo dar fe es él. Tiene muchos mensajes, y son mensajes para este año principalmente. Entonces, absolutamente le creo a Kenita. Absolutamente. Así es, la espiritista apoyó los dichos de la hora numeróloga, ya que a su parecer, este 2017 se viene bastante cargado en cuanto a temas parapsicólogos se trata, y de hecho, cree que los avistamientos de ovnis, por ejemplo, se volverán aún más recurrentes. Sea numeróloga, a lo mejor lo vio con números, a lo mejor lo vio con cartas, no sé. Lo vio con números. Yo sé que viene un despertar. Todas estas cosas que están pasando, del tema, los temblores, los terremotos, los incendios, todo eso nos están llevando a algo. Y el año del gallo de fuego es un renacer. Entonces viene algo bueno. Quizás no sea este año. Quizás ella lo vio como al aire, pero sí sé que viene algo grande. ¿A qué te refieres con contacto de seres de otras dimensiones? Lo que pasa es que viene el año de la estrella, según la numerología egipcia, y habla de que podríamos enterarnos, y no que lleguen ahora, sino que enterarnos y tener contactos más cercanos, ya sea porque nos enteramos de cosas que sucedieron o que pasaron este año, o que van a suceder, que tienen relación con seres de otros lugares. ¿Así como ovnis, por ejemplo? Puede ser, perfectamente. ¿Qué otras cosas como para explicar? Un contacto más, mira, este es un llamado hacia la esperanza, hacia el volcamiento, más hacia lo espiritual y más lo místico. Así que no me cabe duda que podríamos también saber de muchos casos de contactos con otras dimensiones. Alejada de las polémicas, los dichos de la hora numeróloga María Eugenia Larraín llamaron bastante la atención. Sin embargo, recibió el apoyo de sus pares especialistas, quienes ratificaron sus predicciones para este 2017, referente al contacto con seres de otras dimensiones. ¿Será posible establecer contacto con seres de otras dimensiones? Mira, varias cosas interesantes que decir sobre Kenita, pero vamos al tuit porque queremos hacerte una pregunta de inmediato a ti, a las chiquillas que están en la casa viéndonos hoy día. Y dice, ¿y si Kenita Bo realmente tiene un don con sus predicciones? ¿La embarramos con las burlas hacia ella? Te leemos con nuestro hashtag del día de hoy, intrusos para mí. ¿Qué piensan, Natali Chilent? Yo creo que Kenita se lo ha tomado muy profesionalmente, ha estudiado. Muchísimo, ¿ah? Ha estudiado mucho, claro, hizo clases con Pedro Angel, muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que hay que tomar en serio también, porque ella ha profesionalizado esa área espiritual, el reiki, la numerología, la astrología. Claro, pero esta es como una ciencia que no es tan precisa, no es tan exacta, esta predicción, o sea, en el fondo, si tú tienes confianza en lo que, en el fondo, quien te lo dice, en Kenita o en Vanessa, puedes ver en ellas. Esperamos que venga gente de otra dimensión. ¿De qué dimensión nos preguntaría? No sé. Oye, ¿sabes qué? En todo caso, ¿ustedes saben cuál es la puerta a las otras dimensiones? No. La del Tequito TV. Los espejos. Dicen que no es bueno poner espejos en la pieza, porque pueden pasar gente de otra dimensión. Ay, no me digas eso. Cuando tú estás durmiendo. Yo tengo espejos en el Tequito. Ya, pues, Roberto. Una amiga brujita me dijo que siempre hay que sacar los espejos de la pieza por el tema de las funciones. ¿Y a dónde hay que ponerlos? El clóset. Ay, en el baño. Me muero. Roberto. Yo de verdad tengo no el tequito. ¿Crees que nos hemos burlado injustamente de Kenita? Es que yo no le creo, Kenita. ¿A quién le crees? Siento que últimamente los Larraín se mandan unas cuñas bastante raras. Como que, ¿qué le crees a un Larraín? Partamos con eso. Con todo respeto, Nicolás. Con todo respeto. Con todo respeto, Carlos. Con todo respeto. ¿Pero qué le crees a alguien? ¿A alguien le crees a algún Larraín acá o no? Algunos sí, porque no yo a Kenita le creo, fíjate. Es que yo también le creo. Y es complicado también para ella, porque si tú le preguntas a cualquier persona menor de 20 años quién es Kenita, Kenita es un meme. Kenita es parte de la cultura popular. Qué duro. No es parte de la televisión hace mucho tiempo. Entonces, para un adolescente, para un joven, Kenita es un meme. Entonces, es complicado salir de la cultura popular. Le pasó a Lucho Jara. Le ha pasado a mucha gente que es parte de la Internet de burla, más que de la Internet seria. Se entiende por ese lado, ¿no? Sí. Entonces, me parece que va a ser complicado para ella. Pero yo le creo. Yo le creo que haya estudiado. Yo le creo también porque ella fue madre. Y cuando uno es madre, sensibiliza también muchas cosas. En eso estoy ahora. En esta pasada estoy con Kenita. Se abren otros portales, por decirlo de alguna manera, de nuestro cuerpo. Tenemos un tuit, mi querida Claudia. Saluda al portal.net. ¿Qué dice Dayan? Nos dice Dayan. Se ríen de Kenita y le creen a Pedro Engel. Buena reflexión, Dayan. Totalmente cierto. Bueno, la verdad que yo estoy con Kenita en este caso. Me parece que son sumamente injustas porque ella, de verdad... Sorry, Roberto. No estoy contigo. No creo que es muy injusto, de verdad, porque es una mujer que, primero, que siempre ha sido muy consecuente en su línea espiritual. Segundo, se ha preparado, ha estudiado. Y claramente, nosotros tendemos siempre como a burlarnos por el pasado, de Kenita, así como lo hacemos un poco con la Katy Barriga también. Siempre estamos buscando la quinta pata para llevarlo para el lado irónico, del humor negro y todo eso. Es que el negro de WhatsApp me quedó en la... Nadie no dice nada, pero me quedó ahí. Ya, que Claudita me está criticando a mí. La vi hoy en la mañana, en Mujeres Primero. La verdad, está más encantadora y más iluminada. O sea, creo que tiene una energía demasiado positiva, demasiado rica y lo relaciono todo con la maternidad, te prometo. Creo que María Eugenia, si bien ella siempre se trató de pulir en el lado espiritual, yo creo que hoy en día a Kenita la maternidad le hizo fantástico. ¡Gracias! ¡Gracias!